Más de 12.000 actores se van preparando para la escenificación de la 15ª edición de las batallas de Marcaballe y Pucará. La Comisión Multisectorial dio a conocer los últimos detalles de los 137 años de los gloriosos combates, donde Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, venció al ejército chileno el 9 de julio de 1882. Porque es una de las pocas batallas en la que se ha tenido victoria, a diferencia de las demás gestas en toda la historia nacional, y yo creo que es necesario desde hoy darle ese realce y ese lugar, ese sitio al que se merece, en vista de que Pucará le ha dado de alguna manera a nuestro país una victoria en el proceso de la campaña labreña en la guerra con Chile y esto tenemos que de alguna manera aprovecharlo porque ninguna autoridad regional, nacional, ha puesto la mirada en los problemas del distrito, continúa la pobreza extrema, continúa la anemia, continúan problemas de falta de infraestructura adecuada que puedan permitir y acercar a nuestra población al desarrollo tan anhelado que tenemos. Esta escenificación se desarrollará el domingo 7 de julio en el distrito de Pucará, provincia de Huancayo. El alcalde del distrito pucarino, Anderson Torres Melgar, espera la visita de 35.000 espectadores para esta actividad. Asimismo señaló que se contará con personal de seguridad, estacionamientos para vehículos y vías transitables, así como diversidad de comidas propias de la región. Es heroica muy importante para nuestro país y a ello hacemos la extensiva invitación a toda la población del Valle del Mantaro, de la región Junín y a nivel nacional a que nos visiten. Pucará los espera con los brazos abiertos, se están tomando las previsiones del caso a fin de que el transporte, tránsito y seguridad estén completamente garantizados con vías más anchas, vías más accesibles y playas de estacionamiento se ha dispuesto cuatro para el público y una playa de estacionamiento para autoridades en la parte central. El teniente coronel de Infantería Henry Delgado Díaz, proveniente desde la región Cusco, llega a la ciudad de Huancayo en su octavo año consecutivo para personificar al coronel Andrés Abelino Cáceres. El coronel Delgado solicita un permiso especial para mantenerse dentro del personaje para estas fechas. Un aspecto muy importante, pero eso debemos empezar nosotros a cultivar con nuestra identidad, sentirnos orgullosos de dónde somos, de dónde venimos, descendientes de quiénes somos, para empezar a valorar lo nuestro, sentirnos orgullosos de bailar un guayla, sentirnos orgullosos de comer una pachamanca. Muchos jóvenes piensan solamente irse al exterior cuando no saben que acá muchos extranjeros quisiesen vivir acá en el Perú, tener estas costumbres, tener esta tierra, tener esta comida, tener estos bailes. Debemos empezar primero para ir, para posteriormente empezar a hacer conocer a través de cine, a través de teatro, libros, historia, todo lo que nuestros ancestros han dejado. Gracias.